Hola, mi nombre es Esmeralda Ogura. Yo soy una dietista registrada y coordinadora del Programa de Nutrición y Actividad Física. Hola, mi nombre es Esther Gabay, soy una dietista registrada y la supervisora del Departamento de Prevención de Enfermedades Crónicas. Febrero es el mes de la salud del corazón en Estados Unidos. Cuando se trata de la salud de su corazón, lo que comes importa. Sigan sus consejos saludables al comprar y cocinar alimentos para mantener su corazón sano. Consuma menos grasas saturadas. Estas son grasas de productos animales como carnes y lácteos. Reduzca el consumo de sodio, que es sal. Lea las etiquetas de información nutricional. Para obtener una guía, haga clic en el enlace a continuación. Consuma más fibra. Las verduras, los frijoles, los cereales integrales son excelentes fuentes de fibra. La fibra nos ayuda a sentirnos satisfechos por más tiempo, controlar los niveles de azúcar en la sangre, disminuir el colesterol y prevenir el estreñimiento. Estos consejos le pueden ayudar a mantener su corazón sano, controlar su presión arterial y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, como placas en las arterias, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Cuando vaya al supermercado, haga una lista antes de ir para asegurarse de comprar alimentos saludables que le disfrute y a la misma vez mantener su presupuesto. Sección de frutas y verduras. Empecemos por la sección de frutas y verduras. Los productos de temporada suelen estar al frente. Elige una variedad de frutas y verduras de diferentes colores, porque todas tienen diferentes vitaminas y minerales que son importantes para nuestra salud. Las frutas y verduras también son ricas en fibra, lo cual es excelente para la salud del corazón y puede ayudarlos a controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Comprar productos al por mayor puede ayudarte a ahorrar dinero y puedes congelar lo que le sobre. Los productos ya cortados son más convenientes, pero también cuestan más. También puede elegir productos congelados y enlatados sin azúcares, añadidas, sodio o salsas. A continuación, visitaremos la sección de las carnes. Las carnes contienen proteína para la salud de los músculos y los huesos. El pescado fresco tiene muchos beneficios nutricionales, como las grasas omega-3, que promueven la salud del corazón. El atún enlatado es otra opción saludable, pero asegúrese que está en agua. Las carnes tienen grasas saturadas. Sin embargo, los cortes de carne más magros tienen menos grasa. Las carnes que no son magras tienen un mayor contenido de grasa. Cuando se consume en grandes cantidades, pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Lea los datos nutricionales para comparar el contenido de grasas saturadas de los productos que planea comprar. Repasemos los granos. Elija productos como panes o harinas integrales, avena, quinoa y pasta integral. Estos son algunos consejos para saber si un producto es grano integral. Busque el sello de grano integral. Busque 100% grano integral en el paquete. Lea la lista de ingredientes. Dependiendo del artículo, el primer ingrediente debe tener la palabra whole wheat o whole grain. Los granos integrales tienen un alto contenido de fibra, lo que mejora la salud del corazón y puede ayudarle a controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Cuando se trata de los lácteos, elija productos con menos grasa saturada. Para adultos, se recomienda la leche 2%, 1% o descremada. Para los niños mayores de 2 años, puede pasar de una leche entera a una leche de menos grasa. Al elegir quesos, tenga en cuenta el contenido de grasas y sal. La mantequilla tiene un alto contenido de grasas saturadas y la recomendamos con moderación. La mantequilla se puede usar para hornear o platos especiales. Los aceites son una mejor alternativa para el uso diario. Muchas gracias por comprar con nosotros. Esperamos que estos consejos hayan sido útiles en su camino hacia una vida más saludable. Si está interesado en obtener más información, vea los recursos que ofrecemos en la descripción. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!